Cuando hablamos de música indiscutiblemente Hablamos de sentimientos, de sueños Y cuando hablamos de sueños que se albergan desde la infancia Hablamos sin duda alguna del éxito Sobre todo cuando se llegan a concretar Mi nombre es Marlene Juárez Y es un gusto para mí saludarles en esta tarde Muy bien acompañada por el mejor trombonista del mundo Como se te conoce, aunque me hagan esos ojos, Faustino Díaz Con quien vamos a platicar en esta sección Para Socialité, Faustino Díaz, bienvenido Gracias por acompañarnos Hombre, gracias a ti, Marlene Honor a quien honor merece Por eso mencionábamos lo del mejor trombonista Porque además es un logro que tú has conseguido Y que no ha sido fácil Y ha sido producto de muchos años de esfuerzo, Faustino Bro, a mí me parece que el mejor trombonista O el mejor en la música no existe Porque todos hacemos lo que podemos con lo que tenemos Algunos tienen un poco más de talento, otros menos Entonces, pero bueno, es un mote que pusieron ahí en los periódicos y esto Y la verdad es que no me gusta mucho, pero me río Es que además platicar contigo, Faustino, es de verdad Y lo digo de corazón, es una delicia Por tu sencillez, por el acceso que podemos tener contigo Y sobre todo por el corazón tan transparente que tienes Y que además se escuchan tus notas Los que hemos tenido oportunidad de escucharte Porque además, gracias a la tecnología Ya te podemos buscar en YouTube En tus páginas Y bueno, escucha Deleitarnos con tus notas, Faustino Gracias Si pudiera yo preguntarte ahorita algo Es, ¿cuál es tu mayor sueño? Que debería ser el sueño de todos Ser una buena persona Y estar en paz Yo creo que ese es el sueño que todos deberíamos de buscar Ser felices Ser buenas personas Y estar en paz Yo creo que no hay nada más difícil en este mundo Que ser una persona que está Que vive en paz total ¿Cómo te sientes al día de hoy? Con todo este proceso Estoy muy contento Estoy muy contento por todo lo que se ha dado Todo llegó muy rápido Y todo llegó por una decisión La vida está hecha de decisiones De todos los días Todos los días tomas decisiones que van encaminando Tu vida Y la mía fue así Yo tenía 29 años Y tomé la decisión de venirme a Oaxaca Ya no quería más vivir en el DF Y estaba seguro de renunciar a todos mis trabajos Y venirme a Oaxaca a vivir al pueblo Con mis padres Era lo único que yo quería en ese momento Y fue por esa decisión Que yo hablé con mis padres Y les dije Pero antes de esto voy a ir a Italia A hacer el concurso internacional del trombón Y fue esa decisión la que cambió todo el mundo De mi vida Ahora vivo en Suria No vivo en San Lorenzo Ni toco en la ópera de Suria No toco con la dinastía O sea, todo cambió Pero fue por una decisión Que se toma Pero además una buena decisión Claro Yo no sabía si estaba bien o mal Más eso era lo que mi ser El alma me dictaba Que no quería más estar en el Distrito Federal Solo por tener un trabajo O por ganar dinero Eso no era lo que yo esperaba de la vida Digamos Entonces por eso fue que tomé la decisión De cambiar de aires Y todo me llevó para Europa Y ahí estoy Esto fue hace Esto fue hace 17 años No, esto fue hace 3 años Hace 3 años Yo me fui hace 17 años de mi pueblo De mi pueblo Me fui hace 17 años Cuando me fui al Conservatorio Nacional de Música ¿Y qué sientes al regresar a Oaxaca? A tu tierra No, pues es mi casa No, Oaxaca Yo cuando llego a Oaxaca Inmediatamente Se me quita el dolor de cabeza Se me quita el estrés Se me quita todo Cuando me bajo del autobús Es un receso Exactamente Eso es algo muy hermoso Porque además Hemos Bueno, hemos visto algunos comentarios Hemos visto algunas entrevistas Donde incluso Sobre todo en los comentarios Músicos oaxaqueños Pues te tienen en gran estima En gran admiración ¿Tú qué consejo les podrías dar A la juventud Al talento musical oaxaqueño? Bueno, yo creo que En Oaxaca tenemos Dos grandes males Que no se podrán quitar De la tarde, de la noche A la mañana Uno de esos males Es la falta de escuelas En Oaxaca No hay una escuela de música O sea, todo aquel que quiera Estudiar música Se tiene que ir En su tierra Pues Como lo hizo Mi tatarabuelo Hace más de 100 años Como lo hizo Mi bisabuelo Mi abuelo Mi padre Y yo Si tú quieres estudiar música En Oaxaca No se puede Te tienes que ir ¿No? Desafortunadamente Eso no va a cambiar De mañana ¿No? Ese es uno de los grandes males Y el otro Que tenemos Los músicos oaxaqueños Es La fiesta Nosotros somos muy fiesteros ¿No? Y por ejemplo En comunidades De la sierra Los niños a los 13 14 años Ya están tomando alcohol ¿No? Ese es un gran mal Porque te vas A la Ciudad de México Pero sigues en el mismo ¿No? Estás ahora Estás en una escuela Y todo Pero igual Sigues tomando Sigues tomando Y eso siempre Te va limitando ¿No? Entonces Digamos que esos son Los dos más grandes males Que tenemos los oaxaqueños Y contra eso Tenemos que luchar Una Que tus sueños Los tienes que construir tú solo Porque si esperas A que alguien te ayude Ahí te vas a Ahí se te va a pasar la vida Y el segundo Que tienes que tener Muchísimas disciplinas ¿No? No importa Qué tan talentoso seas Pues ¿No? Si eres muy talentoso Pues qué bueno Pero eso no es garantía De nada No es garantía Del éxito Del éxito Para nada Tendrás que estudiar Tus cinco horas diarias Tu trombón Y dos horas de solfeo Y una de armonía Y una de piano O sea Tendrás que entregar tu vida Pues ¿No? Y dependiendo Del tamaño De tus aspiraciones Así tendrán que ser Tus sacrificios Por ahí Leía en algún lado En alguna de estas páginas Donde hablan justamente de ti Que ya Nos referimos a ti Como maestro Faustino Porque además Tu trabajo te ha costado ¿Verdad? ¿Cuándo terminaste Este grado? La maestría La acabo de terminar Hace tres semanas Hace tres semanas Hace tres semanas Que la terminé El maestro Faustino Entonces Y bueno Cuando nos comentas De Italia Que fue la decisión Para que tú No regresaras a Oaxaca Fue el primer concurso Internacional Sí Después vino el de Corea Después vino el de Corea Dos años después Que es donde ganas El primer lugar Exacto Dos años Dos años después Yo Yo quiero ir a Italia Porque ese fue el sueño De toda mi vida Ganar un concurso Internacional de Drummond Entonces el año Que yo decido Venirme a Oaxaca Ese año Es el concurso En Italia En noviembre Y es la última vez Que yo puedo hacer Este concurso Por la edad Porque hay un límite De edad Entonces dije Bueno yo me voy a Italia Pues es la última vez Que puedo Y no me voy a quedar Con las ganas ¿No? ¿Y qué tiempo Te preparaste? Me preparé Me preparé muy poco Me preparé como Tres meses Porque Porque la decisión La tomé ya Muy A corto tiempo Pues ¿No? Entonces me preparé Poco tiempo Y ese fue La gota Que derramó el vaso Porque con poco tiempo De preparación Con tres meses Llegué hasta la final Llegué hasta con los finalistas Entonces dije Si yo hubiera estudiado Un año Me hubiera preparado Dos años Para este concurso Seguro que lo hubiera ganado ¿No? Pero no iba bien Preparado musicalmente Y mentalmente menos Mentalmente menos Eso también es importante Sí, por supuesto Me pasa lo que le pasa Siempre a la selección ¿No? Eso me pasó en Italia ¿Ves? Que ya estaba en la final Y ahí Esto Yo todavía no había ganado nada Pero yo pensaba Que ya estaba Bien con eso Y hasta ahí se quedó ¿No? Ya después vino Corea Y bueno ¿Cómo fue Cuando tú estuviste Ya frente al jurado? Porque además Me imagino Que es un jurado muy estricto Demasiado Es demasiado Demasiado Son cuatro rondas Las que hay que sortear O sea La primera ronda Hay música específica Que tendrías que tocar Y había Había gente que viajó Desde No sé De otro continente Incluso Viajó Empezó a tocar No tocó más de 20 segundos Y el jurado Dice Es suficiente Te puedes retirar O sea Haces un viaje Gastas mucho dinero Para ir a tocar 15 segundos Y la preparación Además La presión Y la presión Que tienes ahí Es inmediata Porque es Estás tú Está el pianista Y el jurado Está a escasos Cinco metros ¿No? Todos con su música Y su libreta Escuchándote Y anotando Todo el tiempo ¿No? Y es Es demasiada la presión Porque además Las salas son abiertas Al público Viene mucho público Con el concurso ¿No? ¿Y qué es lo que califican En esta Califican Lo que más Es donde más El jurado Es más estricto Es en la diferencia De interpretación ¿No? Es como Como cocinar Pues ¿No? O sea Si tú cocinas Algo francés Algo alemán Y algo mexicano Estrictamente Los ingredientes Tienen que ser Mexicanos Claro No puedes cocinar Un mole Con salsa de tomate ¿No? Y eso El jurado Es muy estricto En eso Si tocas música Francesa Tendrá que ser En el puro estilo Francés Si tocas música Alemana Tendrá que ser El estricto Estilo alemán ¿No? Eso es lo que más Califican O sea Puedes tocar muy bien Ser un gran músico Pero si no defines Bien los estilos No pasas A la siguiente ronda ¿No? Entonces se vuelve Demasiado purista A veces Pero Y por eso Lo hace más complicado ¿Cuál ha sido La pieza Bueno Durante este tiempo Que a lo mejor Te ha significado más O te gusta? Hay dos piezas Que significan bastante Porque son Digamos que Las dos piezas Que me han Dado La Digamos En el concurso En Italia Mi puntuación No iba tan bien Pero hubo Una pieza Que toqué Que fue la que Me llevó Prácticamente Hasta A los dos Tres primeros lugares ¿No? Que es una pieza Para trombón solo Que se llama Improvisación Número uno Es de un uruguayo Alemán Que la compuso Y hay otra pieza Francesa Que esa siempre Me ha dado Los lugares Los concursos Toda la vida Se llama Pieza de concierto Y es de un francés Que se llama Alexander Gilmay Y siempre que toco Esa pieza Seguro Que Gano Es la favorita Y es como La patita de conejo El amuleto De la suerte Bueno Y en este sentido ¿Cuál ha sido La que más Te ha costado Interpretar O la que te costó más? Porque ahorita Bueno Definitivamente Ya la debes Bueno Hay un concierto Que es Muy difícil Es el concierto De Henry Tomasi Para trombón Y orquesta Y creo que ese es El que me ha costado Toda la vida Y me sigue costando Toda la interpretación Pero la práctica diaria Sin duda alguna Es la que va a hacer Mejorar la técnica Definitivamente Pausino Díaz ¿Qué consejo Le podrías dar Tanto a Pues a las autoridades A lo mejor ¿Cuál es el mensaje Que tú le dejas A Oaxaca? Bueno A las autoridades Lo mismo de siempre Dejarles en claro Que la burocracia No se lleva Con las artes O sea En el momento Que ellos lo quieren mezclar Todos No va a funcionar Pues no Ellos deben de saber Que La política es una cosa La burocracia una Y las artes Es algo que está Muy alejado El día que Que los gobernantes Entiendan Esa parte Que no es lo mismo Y que es un tema Mucho más complicado Las artes El día que eso Entiendan Esto va a cambiar Mientras ellos sigan Pensando que la política Es más importante Esto no va No va a funcionar Como hasta ahora ¿Qué sorpresas Nos tienes preparadas Para el resto del año? Para el resto del año Bueno Tengo demasiados viajes Tengo que ir a Los Ángeles Tengo que ir a Corea Tengo que Regresar a Suiza Tengo que ir a Brasil A dar un par de conciertos Me caso ¡Felicidades! Gracias Y bueno Mucha música Muchísima música Nos da mucho gusto Tenerte en Socialite Desafortunadamente Nosotros tenemos que irnos Pero agradecerte El haber platicado Con nosotros En estos minutos No, gracias a ti Y desearte mucho éxito Que sigas cosechando más éxito No, muchas gracias Igualmente Es de verdad De corazón lo vuelvo a decir Un honor Platicar contigo Con un oaxaqueño Tan talentoso Muchas gracias Marlene Muchas felicidades Pues nosotros Nos despedimos Amigos de Socialite Pero los invito Para que sigan La programación Un oaxaqueño ¡Gracias! Un oaxaqueño